Colombia es el país latinoamericano en donde es más fácil hacer negocios, según el reporte Doing Business del Banco Mundial. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó este reconocimiento. Por primera vez, Colombia se coloca en el primer lugar en toda la región en materia de facilidad para hacer negocios. ¿Eso en qué se traduce? En más inversión y esa inversión se traduce en más empleo, en más prosperidad para el país, en menos pobreza. Ante el jefe de Estado tomaron posesión de sus cargos Sandra Lisset Ibarra Vélez como magistrada de la sección segunda del Consejo de Estado y Francisco Reyes Villamizar como superintendente de sociedades. Con honores militares fueron recibidos en la casa de Nariño el príncipe de Gales y la duquesa de Conwell, por parte del presidente Santos y su esposa, la señora María Clemencia de Santos. El heredero de la realeza británica y el mandatario de los colombianos sostuvieron reuniones durante el día y asistirán a una cena privada organizada por la presidencia de la República. Un encuentro con víctimas del conflicto armado y visitas a Cartagena y al parque natural Sierra de la Macarena son algunas de las actividades que hacen parte de la agenda de esta visita real. En nuestra próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno tendremos más noticias del Gobierno Nacional.